Señores, nos vamos con esta comunicación, ahora sí, para contarles, tratarles la historia de Lorenzo, este nene que permanece internado. Está en línea Noelia, que es su tía, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Noelia? ¿Cómo estás? Max y Nicolás te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, Noelia. Le contemos a la gente cuál es la situación de Lorenzo hoy. Y Lorenzo en este momento, bueno, él entró con una bronchiolitis, se complicó y llegamos a una tráquea. Bueno, nos dijeron que le hacían la tráquea y bueno, había que esperar. Gracias a Dios, él evolucionó bien, hace casi más o menos 20 días, el estado de alta. Pero bueno, la obra social, el PAMI, no nos autoriza las cosas que se necesita. Como lo descartable, el aspirador portátil, y bueno, un montón de cosas más que él le está necesitando en este momento. ¿Por qué le hacen una tráquea a Noelia? Porque él estuvo 30 días entubados, 32 días entubados. Él tuvo pruebas y no podía respirar por sí solo. Le hicieron un estudio y vendría a ser en la tráquea donde nosotros tenemos, como tiene todas las paredes lastimadas, de tanto entubarlo y desentubarlo, y en algún momento que él se tiene que haber movido, y se le ha movido el tubo. Claro, claro. ¿Qué edad tiene, reiterame, por favor? Dos años. Dos añitos, es muy chiquitito. Lo estamos viendo en imágenes allí. ¿Por qué tiene PAMI él? Bueno, él tiene PAMI por su mamá. Su mamá tuvo un problema en el primer embarazo, y bueno, después fallece su papá, que le tenía cargo, y queda mi cuñada con la pensión de su papá. Claro. Entonces, bueno, ahí queda ella con PAMI cubierta. Al tenerlo a Lorenzo después, Lorenzo queda cubierto con PAMI. ¿Ustedes son de aquí, de nuestra zona? Mi cuñada, y bueno, yo estoy viviendo actualmente en Jesús María. Mi cuñada está viviendo en Farsi Pue, porque bueno, allá se pudieron hacer una casita. Pero él era de acá, de Jesús María también. De Jesús María. ¿Hace cuánto tiempo que está Lorenzo internado? Y casualmente ahora cumplió dos meses. Dos meses y dos días. Dos meses. Llegamos contaditos. Y él, ¿por qué, digamos, no se puede ir a su casa porque no tiene estos elementos que necesita para, digamos, las curaciones, la asistencia, digamos? Exactamente. O sea, él no tiene las cánulas, que son muy importantes, que hay que cambiarlas a cada semana. Claro, claro. Porque eso se puede infectar, y bueno, y ahí corremos riesgo. También corremos mucho riesgo en la clínica. Y sí. Aunque no lo crean. Sí, 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 por un virus intrahospitalario. Claro, claro, claro. Es muy peligroso. ¿Y qué te dicen en PAMI? ¿Qué les dicen? ¿Por qué no les dan las cosas? No, solamente nos dicen que volvamos mañana, que esperemos un mes. Y vamos todos los días, todos los días estamos en PAMI. Ayer, bueno, me hicieron una nota y bueno, nos llamaron y nos dijeron que hoy tenemos todo. Ahora estamos esperando que nos avisen de la clínica, porque llevan todo a la clínica, para nosotros poderlos aprender a usar los aparatos. Claro, claro. Porque ahora no es que, o sea, ellos nos van a autorizar, porque ahora no es que, o sea, ellos nos van a autorizar, pero nosotros tenemos que aprender a usar los aparatos. Y todo, que esto ya se podía haber hecho hace diez días atrás. Sí. Si ellos hubiesen dado las cosas. ¿Ustedes en qué sede de PAMI están gestionando todo? Y ahora nos mandaron directamente a Córdoba, porque antes estábamos en Río Ceballos. Claro, claro. Bueno, y también con todo el gasto que significa, porque hace dos meses que están con Lorenzo, que están internados, que los papás están ahí. Sí, sí, las mamás. Entonces, todo este tiempo es improductivo y también eso necesitan de esa ayuda, ¿verdad, Noelia? Sí, bueno, lamentablemente nosotros ya se nos acabaron los recursos. Cuando nos dijeron que a Lorenzo había que hacer un atraco, tuvimos que juntar dinero para reformar la casa y, bueno, reformamos un pedazo de la habitación de ellos con durlo para que no pase humedad, porque ahora se nos viene complicado porque no puede tener humedad, se tiene que calefaccionar con electricidad, es un gasto, generamos un gasto muy grande, la verdad. Noelia, te mandamos un abrazo, estamos difundiendo, está en el aire mientras vos estás hablando, no solamente la foto de Lorenzo, sino también el CBU, que es el número de cuenta donde la gente puede hacer cualquier tipo de donación, todo viene bien. Cuando uno tiene un familiar enfermo y, sobre todo, tratándose de un nene, cualquier recurso, si vos en este momento estás viendo la tele y tenés 100 pesos que quieras donar, viene excelentemente bien para esta familia, si tenés mil, si tenés diez mil, y si están los políticos escuchándonos, que por favor tomen datos, tomen número de esta cuenta para colaborar con esta familia y con Lorenzo. Ya vamos a encargarnos de averiguar en PAMI qué es lo que está pasando y por qué no se ha cumplido con esto. Tiene que haber algún, supongo que tendrán algún argumento de peso en PAMI para no brindarle los elementos necesarios a un nene de dos años con una tracheotomía. O sea, supongo que tendrán un argumento de peso para haber demorado esto que le puede costar una nueva infección a este chico que está internado hace dos meses. O sea, los funcionarios de PAMI, sinceramente, van a tener que tener un argumento muy grande para no quedar como muy malo. No quiero decir ningún epíteto que me podría salir en este momento. Noelia, te mando un abrazo y vamos a estar en contacto para ver si se cumple con esto. Muchísimas gracias y también quisiera agradecer a toda la gente que se ha llegado tanto a mi casa y me han traído pañales, leche. La verdad que en eso yo nunca lo pensé, que le hacía falta a Lorenzo. Se me pasó por alto y mucha gente que sin yo pedirlo han llegado a mi casa y me lo han traído. Le quiero agradecer muchísimo. Los mensajes de apoyo, no me pueden ayudar económicamente, pero muchos mensajes de apoyo diciéndome que no bajemos los brazos es algo incondicional. Por supuesto que no, por supuesto que no hay que bajar los brazos. Ya vamos a dar también tu teléfono al aire para que la gente pueda colaborar también desde acá, desde que sos María Carolla, que es una zona muy, muy solidaria. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Ahí está. Bueno, estas son las cosas que a veces molestan. A uno lo indignan. De la política. La falta de respuesta, la falta de respuesta, porque no estamos hablando... Estamos hablando de un nene de dos años, Nico, que tuvo dos meses, dos meses internado, con una tracheotomía que se le hicieron casi de urgencia, con todas las infecciones que tuvo. Y los políticos se siguen peleando por política, ¿no? Cuando en realidad tienen que actuar, accionar, y después de que salen los medios, claro, los llamaron, les dijeron, che, ya está, vamos a ver si podemos cumplir. ¿Y antes qué pasó? ¿Antes qué pasó? ¿Cuál fue el funcionario que nos firmó para que esto se cumpla? Y con todo el trayecto que los hicieron ir y venir de una sede a la otra, de cambiar de lugar, de darles la negativa, de la desesperación de la madre. ¡Gracias por ver!